Una de las cosas que me encanta de los OGs es su sencillez. Apenas iba a salir y ya sientes su presencia, ¿no? Sientes la fuerza con la que estás saliendo. Nomás salir caminando con la firmeza, con los lentes, la personalidad, es algo que yo he sido inspirado desde antes que conocí a estas personas. ¡Damn! Puede que no esté así y va haciendo mucho movimiento, pero le está pegando una bien firme, la limpieza. Cuando a veces yo estoy bailando, digo, a ese nivel que voy a llegar. Es estilo 100% pop locking de LA, Los Ángeles. Hay una historia detrás de todo esto que estaba también librito de juez, algo que traían entre ellos y es algo muy común también entre los OGs. El respeto se demuestra a través del baile o a través de las habilidades en el baile. Desde que estaba el librito haciendo su showcase, bailaba de repente y lo volteaba a ver al Gekko como diciendo, esto es lo que yo traigo, pues no. Entonces cuando salió Gekko también, cuando camina así en frente de él es para decirle, West Coast también, aquí yo estoy. Pero al final, si lo pueden ver, el Gekko se acerca a él, se recarga a él, sacan cura. Y ese nivel de competitividad que ellos tienen también todavía a sus 50 años es algo que admiramos mucho. La historia o cómo va desarrollando el Gekko todo su round. No empieza con todo. Empieza en su lugar, le pega bien firme, bien clean y la neta le va subiendo de nivel. De repente acá se dejó y se sintió cómo le subió el nivel y un poco más acelerado, más explosivo. Pero la limpieza sigue estando ahí y después también ya se empieza a aventar power moves. No todo el round puede tirarme al piso. También el quedarse en un paso y explorarlo, está bien chingón. Eso es algo que yo he aprendido mucho de él. Creo que sí hay una gran diferencia entre verlo en video y verlo en persona. Al verlo de cerca, cualquiera de estos OGs, lo que te transmite es que no están fingiendo la personalidad. Son reales. Lo que demuestran es el dolor, la pasión, el amor que le tienen a la cultura, esencia, personalidad. Y la técnica está detrás de todo, pero sigue bailando también. Creo que es algo también que a veces nos hace falta pararnos tantito y expresar quién eres tú, de dónde vienes. La paciencia, el desarrollar una historia, las transiciones, incluso los niveles. Creo que a veces en el momento, la hora de nosotros estar bailando, batallando, a veces se nos van por la presión, por los nervios, por lo que sea. O sea, eso está chingón si lo llevamos a nuestros entrenamientos, al laboratorio, porque ya a la hora de salir a batallar o presentarse en donde lo tengas que hacer, la neta, va a ser un mundo de diferencia. Tu baile se va a ver bien diferente. Yo nunca me canso de verlo cuando siento que, ay, no me inspiro, lo que sea. Neta, yo siempre soy de las que regreso como a mi base, son mis OGs. Para nosotros, OGs lo queremos mucho y es un gran humano y un gran popper, pop locker y una gran leyenda. Y lo que sea que ustedes puedan tomar de esta gran leyenda y aplicarlo en su baile, pues ahí está. Pues saludos a todos, esto fue un poquito de análisis. Este caso fue OGs con pies conscientes de afroarse. Saludos a todos.